hola amigos son las 11 y 14 minutos del 30 de marzo de 2023 estamos a jueves y estamos en el parking del espereres poliesportivo de xativa donde acabamos de hacer y vamos a meternos en el coche porque hace un poco de viento donde acabamos de hacer en el gimnasio y ahora lo veremos en el historial vamos a quitarnos el reloj actividades hoy una hora y media justa de bicicleta estática en la que hemos sacado unas pulsaciones medias de 116 y unas máximas de 133 lo que importa es la media la media de pulsaciones que hemos sido un poco de menos a más pero manteniendo un nivel medio de esfuerzo de 116 que significa esto 116 y una hora y media pues significa significa y siempre hablando de la equivalencia hasta que busco yo para hacerme una idea de lo que he podido llegar a hacer allí en el gimnasio pues que si 116 en bicicleta significa a 126 corriendo vale más o menos para mí significa que a 126 pulsaciones corriendo una hora y media y hubiera hecho unos 21 kilómetros vamos más o menos el rodaje este que hago yo de ir a vellus a la presa vellus y volver vale eso equivaldría lo que acabamos de hacer ahí pero y se lo decía a un hombre con el que estaba hablando ahí mientras estaba haciendo la bicicleta estática le decía que esto era como hacer un rodaje de cinco horas por montaña o un rodaje de cinco horas por bicicleta estar hora y media en el gimnasio en la bicicleta estática y la casa la casa la casa viendo siempre la misma imagen es mentalmente más duro que hacerte cinco horas de bicicleta por la carretera o cuatro horas corriendo por lo menos para mí vale aunque a nivel de esfuerzo pues la verdad es que no resultaba difícil mantener el ritmo este pero esto es la enseñanza la primera enseñanza de este vídeo que es que estamos entrenando mucho el sacrificio mental vale y esto es importante para mí porque como para mí siempre correr o ir en bicicleta o ir al gimnasio y hacer dos horitas de pesas cualquier entrenamiento siempre ha significado ir a disfrutar e ir con alegría y ir a pasármelo bien y ir a hacer lo que me gusta estoy haciendo ahora entrenamientos que realmente no me gustan no me gustan estar ahí hora y media en la visita estática pero mentalmente me está ayudando a decir a sufrir a sufrir mientras entreno porque yo de normal es que nunca sufro su juego hago las series estas de mil y de dos mil y tal y los rodajes a ritmo rápido ahí sufres pero que realmente también disfrutas de ese sufrimiento pero de este sufrimiento yo realmente no disfruto porque es algo como que decir es que no me gusta no quiero estar aquí no quiero no me gusta hacer esto estoy aquí aburrido estoy pero lo estoy haciendo vale lo estoy haciendo y esto es la enseñanza es la enseñanza de que seguro que de esto de este sacrificio que estamos sacando vamos a sacar algo positivo esto por ahí para esto por ahí la primera enseñanza es esa que a veces a veces de estos sacrificios luego vamos a sacar algo positivo yo espero que sí lo segundo lo segundo el hombro va mucho mejor va mucho mejor estaba ya en la bicicleta puesto ahí con las manos encima del manillar haciendo fuerza y tal y más o menos sosteniéndome bien y ya no tengo el dolor que tenía cuando aún tengo vale sobre todo aquí aquí atrás y tal pero bueno voy a estar yo haciéndome ya masajes aquí al hombro y voy a estar yo ya retocando me esto porque esto va a curarse pero pero pronto pronto vale estaba ya pensando que el próximo rodaje en bicicleta cojo a mi vieja bicicleta de montaña le pongo cubiertas de carretera y voy con el manillar así y el próximo rodaje de fin de semana me lo hago ya con la bicicleta de montaña pero con ruedas con cubiertas de carretera que tengo unas cubiertas finas y yo creo que vamos a hacer esto igual el domingo o el sábado no lo sé no no lo puedo asegurar pero si me veo bien si me veo bien del hombro creo que ya para el fin de semana me subo para arriba ya con la bicicleta por la carretera bueno dicho esto dicho esto cuál es la segunda enseñanza de este vídeo y es gran enseñanza y es una cosa que hace tiempo que quería contar sobre todo cuando has después de haber venido esta historia de la fractura del troquíter y después de bueno estar en una situación que ha hecho recambiar todos los planes que yo tenía y toda un poco la ilusión que yo llevaba vale de repente te ves metido en una situación negativa en una situación negativa qué bajo nuestras manos realmente ahora mismo sólo está un poco la actitud y esperar a que esto se vaya curando y hacer todo lo posible en cuanto a pues esto masajes rehabilitación fortalecimiento lo que esté en nuestra mano para que eso mejorarlo pero aparte de lo que lo físico aparte de lo físico me voy a la parte mental vale de la parte mental va unida a la parte espiritual y esto va de la mano porque primero primero lo piensas primero lo piensas y esto es gran enseñanza primero lo piensas y luego se transmite al espíritu no el espíritu te lo traspite lo transmite no sale de dentro sale de aquí sale de aquí y de aquí va al espíritu y el espíritu que hace el espíritu que hace la energía positiva dijéramos pues la energía positiva lo que hace es mejorar las cosas o si una cosa es negra pues al tener tu energía positiva no verla tan negra no verla tan negra vale y ya sólo la percepción de no verla tan negra por tu energía positiva ya está cambiando las cosas ya está cambiando las cosas en votos dirá eso no es real eso no es así lo que es negro es negro y es negro es negro la situación es jodida todo lo que queríamos hacer pim pam pum correr la misma estábamos en forma y vamos a hacer esto lo otro rodajes largos esto tiramos todo preparado vale la situación ya no es esta ya no es negra ya no es como tenían como queríamos pero si mente positiva mente positiva cambia el color ya no es tan negro ya no se ve tan negro entonces yo digo si desde el primer momento yo me hubiera venido abajo y hubiera dicho o se acabó todo hacerla más ya está no y vamos a correr esto no vamos a hacer nada vamos a quedarnos en casa vamos a ponernos ahí el vídeo está vamos a ver películas vamos a leer y vamos a abandonarnos esto es todo negro todos negros nubes negras el cielo sigue negro no no eso no eso no funciona funciona vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para salir de aquí del pozo este negro que nos han tirado vale vamos a escalar vamos a escalar lo que haga falta y por eso por esto he hecho estos vídeos estos dos vídeos últimos que subió de las montañas la cresta está aquí que hice de los picos veteranos y gemelos y la cresta está de que subí ayer del maupas de decir de decir con actitud positiva con actitud positiva se hacen las cosas andaba yo por la cresta del maupas en solitario y me vienen dos franceses por detrás a español no sé qué dónde vas pim pam les digo venir os venimos a hacer el maupas no hay tal muy complicado la que está venir os hombre que esto se puede hacer que lo vamos a hacer votos por donde vaya yo votos vais y venir y lo haremos y lo hicieron los ayude y lo hicieron y luego me dieron las gracias ahí en la cumbre del maupas y tal y cual y ya nos hicimos amigos pero lo que yo vengo a decir es que a veces en la vida necesitamos alguien ellos se cruzaron conmigo que diga vamos aunque sea jodido aunque esté difícil aunque esté parezca peligroso hay que hacerlo hay que intentarlo hombre tío es que si te caes y te matas si te caes y te matas está claro que nadie quiere caerse ni matarse en la montaña eso es evidente nadie está loco de hacer cosas que están por encima de sus posibilidades pero dejando de banda cosas que están por encima de las posibilidades o cosas que la meteorología dice que no hay que hacerlas eso está claro pero hay que intentarlo hay que intentarlo y hay que a veces jugársela y hay que intentar ser una actitud positiva ante las cosas ante una cresta yo he ido muchas veces a la montaña con gente por obligaciones por motivos por mil historias gente negativa vale gente que veía una nube y ya estaba ya se iba a caer el mundo encima gente que se hacía de noche y se ponían súper nerviosos tenían miedo a la noche gente que no sé de todo tipo me llevaba gente a la montaña de todo tipo y he visto muchas situaciones de gente que reacciona ante la gran montaña de una manera o de otra pero lo que me ha dado cuenta es que al final hay muchas clases de personas pero las personas negativas y las personas positivas y por aquí el medio también hay diferentes tipos de personas pero yo digo yo digo cuando he visto gente negativa que tiene una actitud negativa ante las cosas las cosas seguro seguro que no funcionan seguro que no funcionan seguro que eso tarda más en curarse con una actitud negativa si tú vas con una actitud positiva por la vida de decir bueno ha pasado esto hemos tenido este accidente nos han hecho esta injusticia nos ha hecho esta putada nos se han dejado esto nos han dejado tirados nos han hecho texto tal no hay mil historias que te pueden pasar en la vida de gente que te hace putadas o de gente que no sé mil historias vale mil historias y luego ya las condiciones de la meteorología y las cosas que no se pueden controlar como la caída está el destino pim pam pum pero toda esa cosa que entra negativa que tú no puedes controlar con una actitud positiva como la que yo tengo y he tenido toda mi vida cuando voy a la montaña vamos a hacerlo vamos a hacerlo nunca le he dicho a nadie no hagas eso tal vez es peligroso tal a mí todo el mundo que ha venido me ha dicho más haré que para subir a la neto que maría llevamos y tal se sube tal y que con cuidado tal con el grampón es violeta esto vamos a hacerlo bajar ahí el cervino tal mira tío tiene estas reseñas esto lente estudiátelo bien prepárate escala un poco pam subirás el cervino siempre siempre yo a nadie le he dicho o no hagas eso que es muy peligroso que te vas a matar y tal no hagas eso nunca nunca siempre siendo realista con las posibilidades que tiene cada uno y las características y la técnica que tiene cada uno y las cualidades físicas y cada uno si me viene un tipo y me dice más haré que hacer 210 maratón los días en maratón es correr mucho pero si me viene alguien dice más carita yo quiero bajar de las tres horas y tal prepáralo y vamos a bajar de las tres horas hombre esa es la actitud pues en la montaña igual y ante la vida y ante las circunstancias de la vida igual por eso enseguida como yo digo cuando caes al suelo o cuando te tiran tienes unos segundos para estar ahí un poco jodido porque a mesones una persona no eres un robot que se levanta y no tiene sentimientos no eres un uno un replicante vale de blair runner eres una eres un blair runner y grande es una persona entonces el blair runner cuando le pegan le duele pero estar lamentándose de que te han dado no sirve de nada una vez ya te has caído al suelo ya te has lamentado te has levantado actitud positiva ante todo y mi actitud ante esto está siendo vamos 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 a hacer vamos a hacer ya lo mejor y voy a ir siempre un poco más rápido de lo que esto me va a permitir porque ese es mi forma de ser y es mi carácter mi carácter no es quedarme en casa y a que esto se cubre solo no yo voy a estar ahí dándole y a lo mejor prefiero pasarme prefiero prefiero pasarme y que llegue el día 5 de abril me vaya al al médico y me diga mascarell que has hecho tío te has pasado has hecho demasiado prefiero que me digan eso a que me digan el tío te has quedado ahí sin musculatura esto se ha quedado atrofiado vale hay un término medio pero yo no soy de términos medios soy siempre de irme a buscar ese límite ese límite d ya sabéis porque es mi forma de ser a veces me he pasado de la raya pero nunca nunca me he quedado con la con la duda de decir si hubiera hecho más lo hubiéramos hecho yo más 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 siempre porque así te quedas satisfecho y decir bueno yo he puesto toda la carne en el asador y ha ido hasta el final nos hemos pasado pues hoy en mala suerte la vida es así la vida es así pero vamos a seguir dándole con actitud positiva ante todo ante lo que venga en la vida siempre siempre actitud positiva y las personas negativas que nos llaman para en situaciones malas a mí me gusta la gente que me llama cuando las cosas van bien porque cuando las cosas van bien se comparte la alegría cuando te llaman para tener tener compasión de ti esto no me gusta nada no me gusta nada que me llamen para esto porque hay que estar a las duras y a las maduras pero esta gente que como lo diría yo como lo diría yo que busca el momento en el que estás mal para en el libro este en el libro este del guerrero a la luz hay una hay una página que lo dice no sé ahora mismo cuál es pero qué que te dice claramente que los buenos amigos del guerrero los buenos amigos son los que comparten los momentos buenos y los momentos malos vale cuando estás alegre cuando las cosas van bien cuando hay que celebrar hay que estar ahí también no sólo hay gente que sólo viene cuando las cosas van mal para para joderte quitaros de esa gente de encima quitaros este es el consejo que os doy en este vídeo en este vídeo que la gente que te llama sólo cuando las cosas van mal para tener compasión de ti y para ver que está por encima de ti no esa gente fuera gente positiva que se sube a la cresta la gente que va contigo a la cresta y se la juega en la cresta esa es la gente que a mí me interesa esa es la gente que yo quiero a mi lado y esa es la gente que te da energía positiva entonces enseñanza final de este vídeo actitud positiva actitud positiva ante todo y rodeados de gente positiva rodeados de gente positiva que os de energía positiva que os diga se puede hacer te puedes recuperar puedes correr la misma vamos 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 no hay gente que viene a llamarte y te dice cómo estás pobrecito no sé qué no me interesa nos vemos en el siguiente vídeo